Hola a todos soy Kaimon y aquí estamos en el episodio 19 de Pokémon Life Platinum En el episodio anterior nos habíamos atravesado el desierto y el monte Shwen y habíamos llegado aquí a Drummond City Y ahora se supone que creo que deberíamos... bueno, aquí debería haber un laboratorio Estoy... estoy encima del... estoy encima del... de la tienda Estoy en el techo de la tienda Bueno, cosas raras De repente me encuentro con un pequeño fallito, pero bueno ¡Qué asco! Aquí no se puede pescar, pues te pa' que vienes Vale, eso es una casa, a ver qué hay... ay, que a lo mejor nos encuentro con algo interesante Voy a ir pasando ahora por todas, que a ver si encuentro con algo interesante Que creo que en todas las tiendas te va algo interesante Un Pokémon que usa vuelo podrá visitar lugares transitados, eso ya lo sé Un Pokémon que usa... me cago en... me vuelvo a decir lo mismo Es que esta gente dice lo mismo, dice lo mismo, siempre suele decir lo mismo Pero bueno, a ver si me compro algo aquí en la tienda ¡Mini, ahora dónde está paralizando! Pues vete al centro Pokémon que esté al lado Quiero comprar proteínas, pero es carísimo, ya, es carísimo Corro mil novecientos, no, diez mil, diez mil Voy a comprar algunas Ultraballs Eh... y diez puede ser, diez, voy a comprar diez Diez Ultraballs y hiperpocción... cinco Cinco hiperpociones Voy a vivir alguno, eh... yo qué sé, cuatro Por decir algún número, ¿no? Por decir algo Cuatro Y bueno, allá vamos Vivir en Tromben City está bien, pero se ensucia la casa muchísimo, es lo normal, se está lleno de arena, todo A ver si me dan algo, eh ¡Qué asco! Aquí no se puede pescar, otra vez Atlas, en el nivel del gimnasio, es poderosísimo Bueno, debe ser tipo Roca y yo tengo un Venusaur, perfecto Vendo vitaminas para Pokémon Eh, no tengo, no tengo dinero No hay dinero Ay, triste, no hay dinero Bueno, nada, ya estoy perdido Puestas fastidias Ah... Bueno, a ver, ¿qué hay aquí? El desierto dificulta muchas comunicaciones Bueno, es lo normal Pues no viváis aquí, ¿para qué vivís aquí entonces, joder? Fuuu, las tormentas de arena aquí son horribles Vale Mira, aquí está el... el museo Un lugar donde aprender ¡MUSEUM! Es decir, que traduces todo lo demás, pero dejas salir un museo No te vale poner museo Necesitas un ticket Vale, necesitas un malto ticket para el museo Y yo, no sé, no tengo ni idea Mi Pokémon favorito es Flygon Su combinación arena y volador especial Es arena y volador, Flygon No es yagón... arena y volador Yo qué sé No sé, yo sé que es yagón algo Pero no me acuerdo, la verdad Monteserí A ver, vamos aquí al gimnasio Aquí al gimnasio, venga ¡YAAH! ¡Qué ganas de darme sustos! La gente suele darme tantos sustos Lo siento, pero al final no está en obras Visite el museo mientras tanto Ah, mía, pues ya me doy el paso al museo Eh, pues vale, perfecto, ¿no? Si me doy el paso al museo, pues perfecto Vamos al museo a ver qué hay en el museo El mejor Pokémon fácil es Armando Es el único fácil tipo de bicho Así, así No Así, no Bueno, a lo mejor en que el generación son... Pa'lante, a lo mejor... No, sí, sí, sí que lo es Vengo aquí para aprender de Pokémon Bienvenidos al Glamon City Museum Un lugar especial donde aprender y de artista Y esto me va a decir lo mismo Sí, me dice lo mismo Eh... La Super Red para capturar Pokémon Pues... La Super Red Entonces... Para capturar Pokémon en un desierto donde no hay agua Como esto me queda por revivir fósiles Es toda una revolución Lo siento, no tienes fósiles ¿Qué? ¿Cómo que no tengo? ¿Eh? Sí que tenía Tengo el fósil cielo este Ah, sí, acabo de acordarme de una cosa Recuerden la persona que dijo así lo de... Bueno, en el Monteshuén había una persona que era bruto No sé qué decir No sé qué de no Pues resulta que lo acabo de acabar Si le daba así Sobre lo que me decía Me daba un Deino Y no Yo le di a no Venga, vamos a darle no Aunque... Ahora me quedo sin Deino Aunque ni siquiera lo debo entrenar Pero... Acabo yo regalado No se le me lo dice ¿No? Pero bueno Como esta máquina... ¿Cómo que no tengo fósiles? Se me hace joder ¿Cómo que no tengo? Sí que tengo El fósil cielo Bueno, vayos Vamos allá como el tipo Otra vez El equipo por ataque nuevo A ver Fijo que su Pokémon tiene más nivel que yo Eso está casi seguro Bueno, a lo mejor no está tan seguro A lo mejor no está tan 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 seguro A ver Y el Ectabus El Ectabus Pues Pupitar A ver cómo puede actuar este Pupitar Con su mega 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 avalancha Que está potentísimo Pupitar con avalancha Está potentísimo Pronto será un maldito tiranitar Y a saber A saber Venga, vamos allá ¡Avalancha! Vale Y Haunter Pues a Haunter Entonces voy a sacarle a Thorwark A ver si con cinta Si le puedo hacer muchas cosas O no De hecho nada Lo más posible es que Le quita la mitad ¡Oh! De un golpe Perfecto Haunter de un golpe Perfectísimo entonces Player defeated Equipo a Portbult Robaremos esos fósiles Bueno, entonces ¿Para qué hacen equiparados? ¡Ja! Tres que vas a ganar Es que, es que No sé Siempre hay una escenita Antes de todo esto Cuando podía en realidad Robarlo ya directamente Y salir corriendo Me voy a dejarse equiparados Hasta que llegue el héroe Que soy yo Bueno, la heroína La heroína No el héroe La heroína Que soy yo, claramente A ver Voy a hacer Magma Sur Que creo que es especial En esta generación Y ya me bajó el ataque Con su intimidación Así que Vamos a seguir a Magma Sur Que total iba a ser así No iba a cambiar mucho La verdad A ver Dos Globs Bueno Es la que te iba a contar No, esta vez Finta Yo creo que ya Difícilmente lo mato ¡Finta! Vale Ya decía yo Que lo matarlo Muy difícil Es difícil Y lo matamos Y vale Dos Globs muertos A ver Que me saca ahora Y me saca un ¡Murtro! Murtro o Electabus Debería poder, ¿no? Sí, supongo Aunque tenga Siete niveles de ventaja Un puño trueno ¡Uy! Casi Pero bueno Ahora sí que muero ¡Puño trueno! Vale Ya está Electabus Nivel 31 Y Pugitar Sigue en su nivel Con esos fósiles Seremos poderosísimos Hasta que venga yo Y os fastidio a los planes Siempre A ver Otro más Venga Aquí hay infinitos personas Gente Robaremos los meteoritos Y los fósiles Pues vale ¿Para qué quieres un meteorito? ¿Para qué quieres los meteoritos? Los meteoritos son No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es que todos tenéis el mismo equipo Tenéis todos el mismo maldito equipo Es que parece que tienen todos el mismo maldito equipo De verdad A ver Tauros Venga Tauros Voy a hacer intimidación Bueno Vas a sacar el mirotic A ver si lo te ha matado No es lo que lo te ha matado Con lo de Ah va a ser Y lo pulsos Y lo pulso Y bueno Le quita bastante Bastante no Dos más Bueno Se fue a dormir Es lo mismo Es lo mismo Total Va a ser eso Es que Y lo pulso Y lo pulso Y Y lo pulso Vale Mátate Sí Bueno sí No me deja tan tocado mi mirotic Mortal de la muerte Genial Mi genial mirotic ¿No? Vale Mirotic nivel 32 Murtro Va otra vez Lea cabos como antes Que poca dificultad tiene esto La verdad Puño Treno Otra vez Y muere Claro Si es un murtro Un murtro no puede con tanto La verdad Bueno Otra vez Dusclops Y otra vez A Zoroark Esto es muy muy repetitivo Si tenéis todo el mismo equipo La verdad es que no mola No mola Sencillamente Finta Y le quita la mitad Bueno un poquito más de la mitad Como pasó antes Se supone Se supone Claro Se supone Porque a veces Y se hace Y se hace Maldición Se hace maldición Y tras hacerse maldición El listillo Se suicida Es decir Que hace maldición Y se suicida Que me haga inteligencia Lo de la gente Vale Equipo a Bordlu No Otra vez interfiriendo Pues te fastidias Siempre va a ser así Porque yo Es así la historia Ahí mira un Tadily Y un Y un No sé qué es eso No sé qué es eso Es una rata gigante El mejor Pokémon Fossil Vale Esto ya me lo dijo una vez Soy experto en Fossil Pokémon Pero esto es el Fossil Garra Pues yo tengo un Fossil Tierra No te sirve Mira estos Kabutos Son preciosos A ver Kabutos Fossil A ver qué es esto Armaldo Ah Eso es un Armaldo Perfecto Esto es un Aerodactil Aerodactil Fossils Y a ver Qué dice este Seguro que los Pokémon Fossils Ya son poderosísimos Sí ya Son bastante poderosos Tiene una combinación de tipos Bastante peculiar Muy peculiar Mira me encantaría Ser un Pokémon tan raro Como estos Bueno Porque no estás a gusto Con tu vida Bastión Bastión es Fossil Bastión es Fossil Pues mira No sabía yo eso No sabía yo que Bastión Era Fossil Y esto es un Rampado Rampado sí que sabía Que era Fossil Y ahí está Marina Interno No Sheila Vaya Si es Laina Esta vez sea tu final Vale Y no me tengo más de doble Y tenemos que ir Venciéndonos Uno a uno Muerte lenta y dolorosa ¿No? Es decir que voy a sacar el Héctor Aquí la clave va a ser el Héctor Uoooooooh Vale Más rápido que yo Fijo 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 Fijísimo Voy a hacerle hiper poción Por Por recuperar A ver si Hacemos hecho algo Lo cierto es que A ver A ver A ver si la parálisis Le afecta Y con puño trueno Y Buah Nada Nada Está muerto Ooooo A ver si la parálisis Esta vez sí que le afecta Y sí Vale Muerto Que perfección La parálisis Y 7 PS que me quedan 7 PS Cuidadito ¿Qué piensas se va a quedar así El equipo? Bueno el equipo El Toma Es que ya estaba algo tocado Y ya Está algo tocado Ya vamos Sheila Ya es personal Está siendo muy molesto Vaya Y diría es muy molesta Pero bueno Shirley Shaina Esto es muy importante Para nosotros No puedo permitir Que nos frustres Los planes Eh bueno Eso mismo Dijeron todos Todos Y cada uno De los anteriores No Umbreon No Tengo malas Surrices Con Umbreon En vez de a más surf ¿Cuánto le quita Pichilla menos? Bueno Si le quita menos Que fue crítico Por eso le quito Más humilde lo mismo Así que Pata Ignea Ya que Bueno Bueno Voy a morir A este paso Con la confusión Lo estoy viendo Voy a morir Vale Ya decía yo Sería ya Demasiado flipante Y Espión Espión Tengo unas malas experiencias Con un espión Increíbles Con lo Hola muerto Un golpe Y crítico Perfecto Perfecto Con lo de Black Dark Decía que ya tenía Unas malas experiencias Con un espión Que no 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 Mucho tiempo Con ese espión Shirley Con el poder Con el poder de los fósiles Capturaremos a todos los legendarios No vais a dar Que los fósiles No dan con los legendarios Bueno Con algunos si No que se Un Kabutops Puede vencer a Lugia No A lo mejor si Bueno Algunos Bueno Da igual Perfecto Ya tengo el orbe blanco Y el orbe negro Estos Resinan y cetro La misión fue Equipo A por Retinado Ala Tú Mocoso Mocosa Por favor No soy un chico Mocosa Fuera de mi vista Ya Chaito Pues se van todos Tranquilos Y Y yo me quedo ahí parada Como si nada Como si nada Como si nada Vale JomenCity Voy a curar a mis Pokémon Que aunque no estén muy tocados Nunca viene mal curarlos No viene mal No viene mal Así que Ahora Iremos al Aquí A ver que me dice Lo siento Es que no se está en obras Me cago en ti Pues ahora Vamos a ir Al monte Seri Que Monte Seri Se da al monte Pas alto de toda Región de Seri Monte Seri Ruta 412 Bueno Vamos a poner aquí A Minotic Diante Que estamos en un monte Y debe ser Pokémon tipo Roca Aunque no 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 Es que hay Zubats Que os apostáis Fijo que hay Zubats Estoy cansada de tanta cueva Vale Es que Zubats No falta ningún Golbat O Golbat Es lo mismo Zubat Golbat Es lo mismo Ya sabéis a que me refiero Y ahí veis Ya veis como hay un Golbat Vale Zitlon Vale Zitlon me quita mucho Mucho menos Se ve que le quita menos Vale Con el Lopulso ya muerto Perfecto Ahora vamos a estar Abia Y Electabus Ahora es el momento De entrar a Electabus De verdad Es el momento De entrar a Electabus Bueno también está mi Electabar ahí Preparadito Pero a ver A ver A ver si se me buguea el juego Lo más probable es que se me buguea el juego Pero bueno Vamos a intentarlo Esta cueva es enorme Si Vaya Zitlon Cuerda huida Vale Perfecto Así cuando esté en el fondo Ya uso cuerda huida Me da Oh Un Bronthorn Un Bronthorn Un Bronthorn Vale Voy a correr Voy a correr Voy a correrme Espero encontrar un Pokémon tipo agua Si puedo saber Que coño haces aquí entonces Que haces aquí buscando un Pokémon tipo agua A ti se te va Se te va Se te va Se te va de manos Max Rapper Y está la mochila llena Venga Que bien A ver Puedo usar algo No Colmillo dragón Se lo puedo dar a Que no tengo ninguno Cuerda huida Más PP Max Héctor Pueblo plateado Nada A nadie Calcio Vamos a subir la especial a A Blaziken Por hacer algo Por hacer algo Vamos a poner el EPS a Blaziken Venga aquí Montes series periciosos Si los Pokémon son débiles Mis Pokémon no son débiles Mis Pokémon son potentes Son muy OP Me cago en un macha Vale Sacaré a Pelusor Que supongo que pues ya Lo más probable es que pueda Con sus mejores estrategias atletas Desquite Me cago en el desquite Joder Estoy empezando a odiar el ataque desquite Ahora polvo de neno Y ahora hoja afilada Buah Me quita bastante el esquite Y... Y ahora hoja afilada Y ya está Ya está Ahora... ¡Oh! Casi me mata Vale Creo que con un hoja afilada Ya muere Sí Ya está muerto Perfecto 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 Vale Venus al nivel 36 Y... Golem Golem Yo creo que con un... Hoja afilada Que casi está muerto Bueno No Tiene robustez No, no, no tiene robustez Perfecto Si no tiene robustez Perfecto Clocoroc Seguimos con... Venusaur Podría sacar a Milotic Pero bueno No sé No sé Bueno, mejor voy a sacar a Milotic Ya... Ya voy a sacar a Milotic Y ya está No, tío Vale Me voy a hacer Ahí un excavar Voy a hacerme recuperación Para recuperar vida Dado que no le voy a atacar No le voy a dar atacar Porque soy más rápido Que le está en el... Me cago en todo lo que se me nea Vale, ahora sí Vale, ahora sí Ahora sí que te doy Porque no sé cómo hiciste Para que fuera más rápido Que yo he un truco Así que... ¡Y yo pulso! Me cago en ti Me cago, me cago Me estoy... Me estás vacilando Sencillamente Si te doy Vale Por favor, dale Por favor, dale Vale Mal Dominotic De las narices Ya voy a sacar a Milotic Ya le voy a hacer Ahoja afilada Y ya no me voy a complicar la vida No me compliquemos la vida Joder Es que... Odio que me bajen la precisión Y bueno Voy a hacer una cosita Bueno Parece que es peligroso para mí Sí, vamos a ver Si aparece algún Pokémon salvaje No Bueno, da igual Bueno, parece que solo aparecen bronzos Voy a poner a Blazik En delante Que es mi Pokémon estrella Mi Pokémon estrella Claramente Vale Y un Zubat Lo que yo decía Aquí un Zubat No puede faltar nunca Espero que no aparezca Ningún Zubat Detrás de mí Zubat Ya moraría, ¿no? Montessori Trener, Fog, and Ultraball Vale Ostras ¿Qué es esto? Golbat Venga Zubat Golbat Infinito La naturaleza molesta mejor el ataque especial Pues que bien, ¿no? Que bien Pues no sé No sé A saber que naturaleza en mi Blazik Mi Blazik es... Esto es por el Naive Nature Que no tengo ni idea de lo que es ¿Calmada? Puede ser calmado o algo así No sé Tímida Bueno, ni idea Da igual Un lugar perfecto para una batalla No, no, no es perfecto Por favor Que tengo a mi Blazik en delante Buah A ver Venusaur Magnitud 6 Me estás vacilando Casi me revienta Vale, ahora muere Sí, muere Intimatlítico Bueno Perfecto Todo perfecto Vale Gastrodon Gastrodon Le hago un golpe potentísimo Es tipo tierra Es tipo agua Es lo que daño Hace daño por 4 Por 4 Eso es un daño importantísimo Eso es un daño muy grande Un daño por 4 Es un daño muy muy grande Vale Y vale Venusaur con hoja afilada Revienta todo tu equipo Un solo Pokémon Con un nivel menos Revienta todo tu equipo Por los tipos Aunque me va a matar Vale, vale Acabo de sobrevivir A saber cómo Pero bueno El otro no se olvido Debe ser la naturaleza Lo sé Yo qué sé Seguramente coincidiera En defensa O defensa especial No sé Sí, bien Dijiste que era perfecto Pero tú me lo dijiste Deberías aprender Puño certero No, no me gusta Puño certero La verdad Es que puño certero No me gusta Tienes que estar Bueno Manía de llamarme Bueno, vuelvo ahora Bueno, pues ya estoy aquí Vale, ahora vamos a seguir delante Que tenía aquí a Venusaur De antes No, sí Vale Vamos con este montañero Ah, no Con este montañero ya peleé Bueno, da igual A ver, un Golbat Como siempre Nos faltan Los Golbat y Tuba Nunca van a faltar En una cueva Y cinta focus ¡Wow! La cinta focus Puedo usar una super poción Y ya quitarme la de ahí Es la única que me queda Así que cinta focus No sé si ponerle cinta focus A alguien Yo creo que dudosamente Me va a matar alguien De One hit KO Bueno Este es un Cruzador de estos Así que voy a dejar a Blaziken delante Sí, ¿por qué no? A ver Seré un maestro Pokémon Como Asketchun Y no Lo consiguió en la vida O eso, Cleo Nunca lo consiguió Nunca consiguió ganar La Malta Liga, eh Le cuesta, le cuesta Asketchun le cuesta Le cuesta ganar La Malta Liga A ver si En algún momento La gana O la de Kalos O yo que sé Pero es que no No, no No la gana nunca Nunca la gana De todas las Las seis gimnasias Que hubo No ganó ninguna Así que tú Vas por el mismo camino Seguramente Con tres Pokémon Vas por el mismo camino Ya te voy diciendo yo Que con tres Pokémon Vas por el mismo camino Lo peor es que As Tiene un Pikachu Nivel 200 A saber a qué nivel Debería estar Si fuera un juego Ese As Debería tener Un Pikachu Nivel 200 Nivel 300 Nivel 400 Nivel 1 millón Me conformo Con ese ventilador Pues vale Pues vale La MT-0 Contiene un poderoso ataque ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La tengo? ¿No la tengo? No sé Es Buyo Cercero Pues mía Tengo Buyo Cercero A ver Monteseri Ruta 412 Ayer la Tapuzuba ¡Qué sorpresa! Esos Pokézubats Son muy escasos ¿A que sí? ¡Son muy, muy escasos! Yo nunca vi un Zubat En mi vida ¡Qué suerte tuviste Encontrártelo, ¿no? Mi Pokémon tiene Ataques especiales Especiales de especiales O ataques especiales Que explicación más geniales Que explicación más genial hago a veces Espera, espera, espera ¿Se puede saber por qué? Solo tenía 14 PP de Magmasurf No lo comprendo Yo no lo comprendo, tío Vale, Rapidez ya lo mata Así que El Octavus En el nivel 31 Bueno, está un poquitín débil Aún Aún está un poquito débil En general mi equipo está débil En comparación a los NPCs O al equipo vapor Y todo eso Está bastante débil Está bastante débil mi equipo En comparación a los otros, claro En comparación a Yo qué sé A poder de ataque Y todo eso Está bastante bien Pues yo con los tipos Jugando con los tipos Que está bastante variado mi equipo Pues eso te lo yo, ¿no? Está bastante variado Fuego, eléctrico, el siniestro Roca, agua Y esto Y planta Yo creo que está bastante variado Yo creo que sí, ¿no? Eh, pita trueno Bueno, con pita trueno A lo mejor Ay, no tengo nada que hacer Es que una pita trueno Es que En los hacks Siempre hay poco espacio Siempre hay poco espacio Bueno, si tuviera Al Lo light Yo que evoluciona con pita fuego No sé Es que siempre En los hacks Siempre hay poco espacio Poco espacio para todo Para todo No hay espacio Efectivamente Eh, a ver Puedo hacer polvo energía Y recupero aquí Un poco de octavos Y ya está Ya tengo la puñal Es que no sé En los hacks Siempre suele haber poco espacio Y eso no mola No mola No sé cómo le quitan el espacio Con otras cosas Seguramente Pero aquí en la tele Dicen que aquí hay un gran secreto Pues yo Voy a ir a por ese gran secreto Vale, no sé si captura un bronzer o no Malta niña Quítate de ahí Vale, vale, vale Quítate de ahí Es que Las minas son muy peligrosas Vaya, si son peligrosas Te derruban encima Y te cagas Vamos a surf Vale, he hecho mal He hecho muy mal He hecho muy, muy mal Debe cambiar la Venus Desde el principio No sé por qué me complico la vida Uy, perrada Uy, perrada Cuatro veces Uy, perrada Vale A ver El Pupitar nivel 37 Ya está a un nivel Muy considerable Gasclodon Voy a quitarle ya Ya, ya El repartir especial Es el Pupitar Que ya está a nivel 37 Ya es un nivel Muy, bastante alto Está al mismo nivel Que el Venusaur Así que se voy a poner O a Minotic O a Electabuzz No sé A Minotic Y Electabuzz Lo voy pensando Poco a poco Es que Minotic No, se voy a poner Electabuzz Que pronto evolucionaré A Electabuzz Y se buggeará Y yo tengo que coger Electabuzz De mi caja Que tengo una caca de movimiento Pero bueno Eso no lo puedo controlar Solo simplemente Hizo una slid de Pokémon Y no lo puedo controlar Eso no lo puedo controlar yo ¡Oh, no! Y bueno Eh, Pupitar ya está muy potente Ya te lo voy a quitar El repartir experiencia Y se voy a dar A Electabuzz O puedo dar doble A Electabuzz Y otro a A Minotic también Bueno, voy a darle Otro a Minotic Es la primera vez Que uso doble Repartir experiencia De verdad Es la primera vez Que lo uso Es la primera vez Que lo uso Pero bueno Allá vamos Y cuerda huida Venga ya Reparrocas Que no tengo 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 No hablo Se me acaba De Se me acaba De Buguear El maldito juego Me estás vacilando Me estás vacilando Ah, vale A ver si con este salvaje A ver si con este salvaje Se desbuguea El juego Vale Menos mal Voy a hacer F4 Y a ver Hablar con este viejo Tengo que descansar un ratito ¿Qué ha sido Esa cosa? Se me acaba de desbuguear el juego Yo que se Vale Eh, creo que descansar un ratito Pensé que Pensé que Me ios a meter a mí En un descanso Eterno Si te parece Como ese maldito Bug de las narices Pensé que era un bug Que menos maldito Que salió un salvaje Que si no me quedaba ahí Y yo que se Yo que se que pasaba ¿Cuántas series Peligas son si tu Pokémon Son débiles? Ya me lo dijeron Es que que pereza De hacer otro 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 script De estos Bueno MamaSurf 12 Pero que Y mi Blaziken Recupera PP Solo Mi Blaziken Recupera PP Solo Es sencillamente Increíble Sabía que eras bueno Blaziken Pero te acabas de lucir Ahí Ahí te acabas de lucir Muy muy lucido Muy bueno Ahí te he visto Muy bien A ver Tengo 8 PP 9 PP Digo 9 PP Si si 9 PP 7 PP A ver Parece que es peligroso Para mi Porque si Tu si que eres malo A ver Un Rayhorn Tiene 7 Pues LagomamaSurfing Tiene 6 ahora A ver si recupera A partir de 5 Que creo que es donde recupera Bronzor 6 5 Estoy gastando todo Sin razón aparente Pero bueno Bonteseri Eh mira El equipo No 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 Mi Pokémon es muy poderoso Tienes uno solo Pues vale Mi Pokémon Es muy poderoso Entonces me dicen Que mi Pokémon Es muy poderoso Es singular Cuando tienes dos Pokémon Ranger Saint Town Y Vizor Lo que yo digo Está al nivel 38 Y sin evolución Es un malo inútil Y es la invasión De los Rangers Es invasión Ranger Hay gente que no sabía yo Que era Ranger Como por ejemplo Eh Como por ejemplo Red O Diamond O yo que sé Todos esos Todos los rivales Estos Son Rangers Son Rangers Yo no me entero de nada Yo también quiero ser Ranger Si Mamá Quiero ser Ranger No me te dejo Pues vale Perfecto Buen combate muchacho A ver A ver Este que dice Montezay Vale 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 A ver cuántos Pepeis ahora tiene El Magma Surf 4 Vale Mejor casi no lo gasto El otro día vi un Pikachu Naranzas Que es claro Será Shiny Los Pikachu Los Pikachu Son Shiny Naranzas Pues Claro que sí Que es algo más oscuro Un poquito más oscuro Un poco caca Pero bueno Estamos cerca de la salida Uff Ya queda poco Pues vale Vamos a la salida A la salida Aunque ni siquiera Uy Que uso Aunque ni siquiera Hemos Yo ni siquiera He vencido al final Pero bueno Vamos Tienes miedo Un poquito Un poquito ¿No? Si te parece un poquito 3 Vale A lo mejor No debí usarlos A lo mejor No debí usarlos Squirtle Venusaur Está clarísimo Y Y Ahora te hago Hoja afilada Y mueres Pero se puede saber Por qué son Squirtles Y no Blastis Venusaur Y Charizars Se puede saber por qué No tengo ni puñetera idea A la gente se le va a la olla Pero bueno A ver Es que no tengo La medalla de la ciudad anterior Y ya estoy pasando De ciudad Ya estoy saliendo Del monte Es que se puede saber Qué hay que hacer Player de Fete Chicazo Wow Qué pedazo de victoria Sí ya Es que yo mola Esa debe ser la salida ¿No? Dijo que estamos cerca de salida Esa debe ser la salida Uy Que me he quedado Casi sin Mago Azur Ya mi último app De Mago Azur Ayer atrapé un Zubat Lo que yo digo Los Zubat son tan escasos Que yo nunca vi en mi vida Un mal Zubat En mi malta vida Había un Zubat Yo tampoco ¿Alguien vio un Zubat alguna vez De su vida? No, yo no Monteseri A ver Esta es la salida Y ruta 412 Monteseri Y... Uff Qué alivio salir al exterior Y... No, no, no Necesito la medalla Fijo que necesito la medalla Ahora si uso Cuerda huida Me lleva hasta Atrás, ¿verdad? ¡Me cago en todo! Bueno Pues habrá que Atravesar esto Bueno Mejor que si lo atraveso Con Vamos a meter un corte Genial aquí Corte Bueno Pues aquí estamos Otra vez Bueno Me ha vuelto a pasar el bug Desde que se queda ahí Congelada la pantalla Y bueno Le tuve que dar al turbo Y tenía que esperar Hasta que aparecía un salvaje Y tras el salvaje Escaparlo O matarlo O lo que sea Así que eso es lo que pasaría En el bug Es que no sé No sé qué significa ese bug Y Magma Sur No se le regenera solo Magma Sur no se le regenera solo Sencillamente Es que ese bug Es bastante raro Muy, muy extraño Bueno Pues tras eso Creo que habrá que ir Hacia Aquí arriba Creo Sí No Sí Sí Creo que sí Aquí Ajá Trabajar en la mina Hace que sea mucho más fuerte Claro Levantando rocas Y lo que sé Ajá Me dice lo mismo Pero qué gente Más Más gente La casa está cerrada Pues habrá que entrar En esta cueva rara Que es la cueva Joven Mines Son las minas Joven Mines Bueno Necesito un combater Voy a tratar de picar Pues si voy a tener que pelear Aquí dentro Entonces se me va a alargar El vídeo Se me va a alargar El vídeo Así que voy a acabar El vídeo Tras esta pelea Y curarme Claramente Curármela Curarme es la clave Milotic Y Yo pulso Oh Muerto Vale Electabuzz gana Y Milotic gana Estoy tomada más cansado Y lo mejor es que Milotic Gana la mitad Bueno gana dos tercios Y Electabuzz gana un tercio El vídeo fóssil Que se encuentre También es de Aerodactyl Espero que tú también Encuentes alguno Bueno habré que encontrar Algún día Pero En el siguiente vídeo ¿A que sí? Entonces Acabo de traer el monte Ceri Lo acabo de dejar Sin entrenadores Es decir Que la próxima vez Ya no habrá entrenadores La próxima vez que pase por ahí Así que voy a acabar Aquí el vídeo Aquí delante Detrás de esta chica Si te parece Y espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabes Dejar aquí abajo Un like Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Por las redes sociales Y comentad este vídeo Y si queréis un mote Comentadme en otro vídeo O sea No os faciléis Bueno a lo mejor A algún Pokémon de estos Le pongo un mote Es que No sé A esta serie No suelo poner casi ningún mote Bueno pues aquí acabo el vídeo Y adiós a todos